Música Bendito sea mi amor Escucho la voz de mis sueños Cuando triste me encantaba Cuando ya nada llegaba Mi triste corazón Fue tan dulce su llamado Que al estar frente al postrado Su mar firme me dio Música Saludos mis queridos Por todo mi pasado Y ahora para el de unión Música Por el es mi fortaleza Y me expulgo de su amor Por tener mi corazón y te he ayudado Y con mi cantico le amaré Música 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 Fue tan dulce su llamado Que al estar frente al postrado Música 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 Borro todas mis heridas, borro todo mi pasado Y ahora para el vivo yo Por él es mi fortaleza y mi espíritu es mi amor Porque en él mi corazón infiudado Y con mi cantico le alabaré Ahora él es mi fortaleza y mi espíritu es mi amor Porque en él mi corazón infiudado Y con mi cantico le alabaré